Hoy vamos a analizar un producto muy interesante, es un producto muy innovador que está prácticamente revolucionando el riego en mortalizas de cultivos de Baja Ventura, es la Cinta Spray, es una cinta que nosotros la comercializamos en 2 pulgadas, como ustedes ven, es un material bastante resistente, tiene protección UV, es una cinta que viene en rollos de 100 metros, viene con perforaciones, cada cierta distancia aquí, necesitamos un sistema de filtrado bastante sencillo, no necesita mayor complejidad y esta es una cinta, como vamos a ver en unos videos a continuación, que nos llega a cubrir prácticamente unos 5 a 7 metros de ancho, entonces dependiendo de la presión de trabajo, nos hace un efecto tipo lluvia, para cultivos de baja altura funciona súper bien, súper súper bien, como les digo hemos tenido excelentes resultados, prácticamente una hectárea, la podemos manejar con un rollo de estos o inclusive bueno hasta tal vez unos dos rollos, no creo que harían falta más, el sistema móvil se estira, se la va colocando en distancias cada 5, cada 7 metros y bueno aquí están los accesorios de acople, se puede acoplar de esta manera, se puede también ocupar un poquito de otros accesorios un poquito más genéricos, pero realmente en cualquiera de las situaciones funciona muy 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 bien, entonces vamos a utilizarlo un poquito más, aquí está el rollo que lo tenemos, pues es un rollo bastante grande, va a necesitarlo un poco y aquí pues ustedes pueden ver, aquí están las perforaciones, vienen con perforaciones prácticamente cada 20 centímetros, más o menos de 30 centímetros puntuales, estas de aquí en el momento que hay la presión del agua, pues esta se infla, sale hacia los costados, esta lluvia que se genera, tenemos un flujo de aproximado de 1.4 metros cúbicos por cada 10 metros, entonces es un flujo de agua bastante alto, permite que en una hora de riego de esta cinta, yo en el sitio en el que estuvo, le doy el agua para prácticamente 10 días, entonces tiene muy buenas bondades, fácil de trabajar, para esta se recomienda trabajar a campo a viento, son los mejores resultados que haya en un leve viento, ayuda a que haya mayor homogeneidad, y también se puede trabajar con bombas eléctricas, bombas a combustibles, la vibración que tiene la bomba a combustible, que esas desencadenen, que haya un pico de presión un poquito más alto, más bajo, en operación le ayuda un poco más a que sea un poquito más homogénea, pero con bombas eléctricas también funciona bastante bien. Y los accesorios que vienen, pues estos son los que vienen estándar, prácticamente lo que se tiene que hacer aquí, como ustedes ven, como que no entraba, pero lo que tengo que hacer es simplemente agrandarle un poco con la mano, nada difícil, le agranda un poco, y ahora que ya está así, pues ya ingresa aquí el accesorio, ingresa hasta acá abajo, y este anillo simplemente lo que hace es asegurar que no se salga, ahí está, la unión es lo mismo, este es así, nosotros estamos dándole a este de aquí, pues en la promoción viene que hubiera adaptado una rosca, que obviamente vamos a necesitar, en este caso por una rosca de una y media pulgadas, y de aquí se puede hacer la conexión a cualquier tipo de accesorio, ahora también les voy a indicar con otro genérico que lo podemos complementar, que también funcionaría, pero este tiene este anillo aquí, pues que funciona muy bien, se puede conectar de varias maneras, inclusive hay sitios en los cuales lo conectan con una manguera por ahí, lo sellan y también les trabaja, pero lo importante de esto es el funcionamiento, que nos da estos 5 a 7 metros de cobertura, que hace que tengamos muy buena cobertura para cultivos de baja altura, funciona perfecto. Aquí podemos ver una adaptación que se ha hecho, bueno esta es una muestra realmente de algo, como una alternativa, para poder conectarnos en un acople rápido, tipo hidrante, si, podemos inclusive aquí poder un tramo de manguera móvil, que vamos a ver en los videos como funciona, realmente es una muy buena alternativa, aquí está con los acoplamientos, tanto al inicio como al final, aquí hay una tapa, inclusive hay ciertos lugares en los cuales no le ponen la tapa final, sino que simplemente doblan la manguera y con un anillo hecho con la misma manguera, pues se sella, ya les voy a indicar como hacerlo, y como les mencionaba, hay un accesorio genérico que también podemos ocupar, aquí tenemos este anillo, que es el que hace el trabajo de sellarla, pero si es que por algún motivo pues no disponemos, este es un adaptador flex de 2 pulgadas, se encuentra fácilmente, y este también ingresa, aquí tenemos que abrirle un poquito más, bueno ahí está ingresado un poquito, para poder verle podríamos ingresar hasta el final, simplemente abrirle un poco, y podemos colocarle aquí un alambre o una banda, una marra, una abrazadera, o lo que consideremos, para que no se nos mueva y poder pasar a una rosca y poder acoplar a lo que necesitemos, esta es otra alternativa, y para la parte final pues les voy a mostrar como podemos hacer, de buena manera, sumamente fácil, entonces aquí tenemos la cinta spray, le hemos cortado un pedacito de cinta, como ustedes ven, esto nos puede servir como una alternativa, un terminal, algo económico, simplemente lo que hacemos es doblamos la cinta, una cantidad considerable, para que no nos afecte, y colocamos el anillo, y ya está, y ya está, el momento que se infla esto, pues simplemente la presión va a ser que se selle aquí, y ya no tengamos que, no nos va a salir agua en la parte final, es una alternativa un poquito fácil, o también en algunos lados le colocan cinta o algo por el estilo, pero lo ideal es utilizar el accesorio, podríamos poner aquí una tapa, ya depende de muchos gustos, lo importante es el funcionamiento de la cinta, que vamos a verla, funciona muy bien, y se puede adaptar de un montón de maneras, todo esto es para cultivos de baja altura, trabajamos en sistema móvil, prácticamente uno o dos rollos por hectárea, funciona súper, súper, súper bien. Con una cobertura de 5 a 7 metros de ancho, la cinta spray es una excelente solución para el riego de hortalizas y cultivos de baja altura. Se puede apreciar un efecto de nube, provocada por el riego presentando una muy buena homogeneidad. En este campo se están regando dos líneas a la vez, usando una bomba eléctrica. Todo para tu riego. Riego Ecuador.